Último lote de macho, para completar de Mandinga y Mendoza, el Seferino, lote 17, son 28 a 12 de Guardia Mitre, muy lindo, muy lindo el ternero, está flaco porque tiene edad, fíjate la cabeza, cuando el ternero tiene la cabeza abierta, arriba ya tiene edad, está flaco entre el ternero, vamos, 2.30, 2.30 completada, dale, y si así no te corres, 2.30 completate la jaula. 2.10 nomás, 2.10, 10, 10, 10, 10, le tengo que abrir el amigo porque me dio una mano todo el remate, todo el remate, 2.10, 10, 10, 10, 10, 10, 12, 12 Raúl, 12, gracias San Jerónimo, 12, 14, y 14 ahora, 14, 16, 16, 2.14, 14 y voy, 2.14, hay hembras encerradas junto al mismo peso, cuando ellos, ah, hay hembras en el mismo campo, bueno, después podemos completar, 18, 18 y 20, si la cooperativa puede conseguir cualquier lote, cualquier amigo, socio, cliente, y le completamos la jaula, 18 y 20, y 20, 2, 18, una distribuidora que gasta atrás, voy con el trébol, eh, 20, 20 y 6 a 22, 22, 22, 24, 22, 22, 22, 22, el último lote de macho, livianito en todo, 22, 22, 22, 22, 22, 24, y si ya, dale, dale, que no hay liviano, los detenidos han sido buenos, 24 y 6, y 6, y 6, 24, una, dos, 24 y lo vendí, ay, mano, te espero, distribuidora, visiza, visiza, 2, 24, pasamos a las hembras, de Márquez y Alicia, 7 son las terneras, 200, 210 kilos, a 60 de Patagones, vamos con la hembra, gracias a Dios, estamos vendiendo más macho que hembra, quiere decir que la gente, está mirando el negocio de la ganadería, está mirando la, la productividad de dejar, eh, hembra para hacer vientre, me, me encanta esta, esta actitud que tiene la gente, lo felicito, será un momento, bueno, lloverá en alguna oportunidad y se acomodarán los campos, eso es lógico, pero realmente nos sentimos orgullosos por eso, los 200 pesos por la 7, los 200 pesos por la 7, los 200, dale, 200, 200, 200, 200 por ahí cerquita, 7 son las vaguidoras, 7, vamos, hay 200, vamos. Puesta en Patagones, puesta en Patagones, me dice acá, puesta en Patagones, dale, los 200, pues se la llevan, vamos, los 200, yo entiendo, por eso, 7, pero completado, 196 y sí se voy, Germán, 98, 98, 98, 98, 9666, 9666, 9666, 9661, 962, 96 se la llevó y te espero, Germán, 98, 98, 98, Corinna? Que estaba vacuidoras, si, dijeron, 98, 97, 98, 98, 98, 98, 95,Tube 91, antidote, Dimán, 98, 98, 99, 98, 900, llamado pasteurás, no puedoconfí sino que era verdad, mando lo mismo, vamos con 60 días, muchachos, ¿eh? Toda la venta con 60 días que van en cuatro, que van en cuatro. El que quiera armarse de un rodeo, compre está vacuidoras, no se va a olvidar nunca, ni de sal, se van, porque el que nos produjo ni de mí, que se lo estoy vendiendo y la comprate 98 gracias Fernando un creador está ofertando 98 y los 200 200 entre los 22 22 22, 22, 24 24 22, 22, 22 y voy vendiendo 22, 22 y voy vendiendo excepcional esto es para una exposición para una especial de agua espectacular, 22 y 24 24 24 si son livianos pero son excepcionales más que la calidad que tienen 24 y 26 26, voy con mi cisa Fernando si la querés para madre no te fijé en pesos porque no vale la pena 24, 26 26 Fernando 26, vas a tener una vaca excepcional 24 24, 24, 24, 24 24, 24 2 204 lo espero me dice acá Martín va 6 2-4 1-2-4 2-4 2-4 gasó bendís se fue no va Sí, lo espero Emiliano Lo está llamando Emiliano ahí Fernando Facundo Te esperó Dos cuatro y vendí Seis, entró Entró la gente Conoce esta hacienda Gracias muchachos por estar Dos seis, dos ocho Dos ocho, Isisa La abrí barata Por la calidad de estos Te la está regalando La genética la está regalando El ingeniero acá ¿O qué es ese señor? Dos seis, dos ocho Dos ocho Dos ocho, Isisa Dos ocho Dos seis, seis Se van a chueles Dos seis, seis Dos ocho Dos ocho y dos diez El actor ¿Qué quiere que te diga? Pasar todos los días Porque dos diez Las conoce las vacas Las conoce bien esta vaca Dos diez, dos doce Dos doce, dale Dos doce Dos doce, dale Dos diez, diez Se van a chueles Una Dos diez, diez Dos Y en dos diez La bendica yo Isisa Sega Tori Gracias Chorecho Él se fue Con garantía de Prieto se firmó El 28 de 4 Vaca más Madres Angus Colorada Seleccionada Diseminada Con trueno Y repaso El toro Pude pedir Vaca usada De cuatro a seis meses De gestación Clarito Esto es un Vacón De la Manuela Tiene De 60 días Y acá Discierto Esta vaca Vale más De 80 mil Pesos No sé Por qué le pusieron Esta No, no, no Sergio No Me pusiste Muy bajita Valen 80 mil Una vaca De esta Vale en 80 mil No, no, no No sé acá Por qué sale Miriano Otro Otro Número Por vos lo tenés Igual que yo No, no, no No El número Que dice Arriba En 80 mil No sé Por qué Se han equivocado A los tipiáres Bueno Valen 80 Un vacón Un vacón Sergio No se las pierda Estaba ¿Cuántos sabes Que Tito No larga Estaba 80 78 77 77 Señores 70 mil Pesos Vamos a trabajar 70 mil 70 mil 70 mil 72 72 Y dos Pues yo Vamos Prendete Mirá que vacón Mirá No la pudo No pudo creer Malta que la enamoraba Que vacón Pesan 500 kilos Estaba acá Che Dos Dos 70 mil Se la lleva Sergio 70 mil 70 mil Están preñadas Por un toro De excepcional Con trueno 70 mil Una 70 mil Dos 70 mil Y se va la vaca De Tito Rivera Espectacular 72 Ahora sí Gracias Gustavo Hoy apareció Estaba durmiendo Cuatro Cuatro y seis Gustavo Y seis Y Gustavo Hace una cosa Comprar y poner en el patio Vaca como esta No compraste en tu vida En tu vida Compraste una vaca Yo diría que las pongo en el patio Ni las vendo Ni las regalo Ni las dejo Hasta que se mueran de vieja Nunca viste una vaca Como esta Cuatro y seis Y seis Y si la verdad Y sesenta días Imaginate Y seis Gustavo Mira le agarró El remordimiento Seis Setenta y cuatro 70 Cuánto espero Gustavo Seis Gustavo estoy vendiendo La cara El ternero es el llenar Que tiene esa vaca Ni lo estamos vendiendo Setenta y seis Gustavo Siete Cuatro Dos La vendí Acabora Siete